¿Qué? Tipa, ¿qué cojones acabas de decir? Tipa, habla español o si no te daré una paliza después de la escuela. Mire conejo rojo, estoy aprendiendo a hablar lenguas indígenas. Así que no me hables así o llamo a tus amigos. No hablo ningún tipo de lengua mexicana, yo hablo español. Así que te sugiero que dejes de hablar en esa lengua indígena ahora mismo o te daré una paliza. Hola jóvenes, ¿qué está pasando? ¿Puedes decirle a esta niña estúpida que deje de estar hablando en cualquier lengua indígena o lo mataré? Madeline, no es estúpida, ella es de primero de secundaria, es mexicana, y ella puede aprender cualquier lengua indígena. Ella y Rosie y Chica Mac acaban de mudarse de Estados Unidos y su nombre es Anna Michelson, así que sea amable con ella. No, no seré amable con una jodida niña cabrona que habla en otro idioma, estúpida. Eso es todo Madeline, estás suspendida por dos meses. Tienes que aprender a ser paciente con otras personas. Váyase a su casa y se lo diré a Charcer Hicks. Madeline, ¿cómo te atreves a que te suspendan por dos meses por decirle groserías a una niña? Estás castigado, castigado por cinco meses. Al menos no tengo escuela por dos meses. Esta va a ser la mejor semana de todas. Cierra la boca Madeline y vete a la cama ahora. Cierra la boca Madeline y vete a la cama.